Hey, yo creo que fue un juego muy bueno en este personaje, yo creo que lo mejoraron bastante en esta versión Dicen que no es tan bueno, que salió de Pablo obviamente Pero estamos sabiendo de que este Smash obviamente tiene que ser un juego completamente nuevo O sea, nuevas mecánicas y todo el mundo Las mecánicas son lo que hacen un juego diferente, no lo mismo en este juego Y ahora hay un juego de spam, algo no me trae Snake abriendo los P.K. Fire He estado buscando el... Oh, que buena Oh, la bicicleta 1, 2, 3 del mes Oh, ok Eso si esta algo golpeado, lo que son las patadas de Snake Es decir, debido a que Luke no lo baja O sea, no lo deja en la plataforma de Snake Sino le da un bote de chocado Como si brincara encima de este personaje Eso significa que le puede dar pie Para usar el segundo ring O algo para poder hacer un line game El oponente va a tener que estar al pendiente de lo que Snake va a tener que hacer Porque ahí entra en un mix-up, por así decirlo La mecita Acariciando el piso Oh, excelente parry, eh No sé para qué Para responderle Oh, muy buena Oh no, cual buena, ándele La presión ahí estaba Wow, que buen manejo ahí del parry Oh, basura Regalillos Oh, P.K. Thunder, viejo Uuuu K.K. Thunder, car Oh, yo no Tres estados contra una La intención ahí estaba, voy Oh, ahí está tu intención ¡Ay, que goloso! ¡Golosote! Me voy a ir por un spice para poderlo condicionar bastante bien ahí en la orilla de la plataforma. ¡Uy, yo-yo! ¡Uy, el menor! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Así como el meme del Winnie Pooh! ¡Aguanta! ¡No! ¡Uh, Cypher de Globo de Cantoya! ¡Su propio C4! ¡Su propio C4! ¡Eso es que tú eras! ¡Uy! ¿Ves? ¿Pero estás jugando con las manzas, tío? ¡Aaah! ¿Verdad? ¡Aquí repartimos para todos! ¡Se arma! ¡Es que es una guerrilla! ¡Son tres manzas! ¡Eso es nuevo porque antes se hubieras! ¡Ahorita como hay más stage, ¿verdad? ¡Oh! ¡Sí, vaya que nos hay! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ya le iba, pues ya iba directo ahorita al monte de piedad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ Garrett! ¡Nak UNлен! ¡M hair раб! ¡Franma! ¡Clarabilla Theuns Kid! ¡Ahí, formal! ¡Ya, ya, ja, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ata to Dieuns! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Es Checoleo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que haають! ¡Ahí! ¡Que ha compos! Ya no tiene con queso ¿Ves? Es el potencial que le dio a la UCI Meta Paque Uptil Uhhh Que buen uptick Vuela Más que no machis Ese Páque no machis Esta bien macizo Hoy era muy buena Era buena Buena idea Por el movimiento del back air de nez Aumentó el movimiento Lo mató mucho Y últimamente Por parte de Lennon Uhhh Que daño No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.